Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Téz de las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Téz de las Gradas se trasladó al municipio Paracotos del estado Miranda para traerles un programa especial acerca de los Juegos Nacionales de Periodistas 2011. Recuerda que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a la dirección de Twitter que ven en este momento en pantalla. Y el mes de las gradas de esta semana comienza ya. José Altube, desde las gradas. ¡Desde las gradas! Desde las gradas, yo soy Palmizano, presidente de la Junta Administradora de la Regante de Magallanes. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad se encuentra con nosotros Juliet Arevalo. Ella es periodista del estado de Aragua y nos va a hablar acerca de su experiencia dentro de los Juegos Nacionales Paracotos 2011. ¿Cómo estás Juliet? Bienvenida a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de la experiencia de representar al estado de Aragua como periodista. Claro, bueno, muy feliz, muy contenta de representar a la delegación en el estado de Aragua aquí en estos Juegos Nacionales como siempre, como cada año lo he hecho. Apoyando por supuesto a toda la delegación, apoyando también a todas las delegaciones de todo el territorio nacional que vienen como cada año a participar en estos Juegos. Creo que de alguna u otra manera es un compartir, no solo es una competencia entre cada disciplina, sino un compartir entre nosotros, por supuesto dejando en alto a los orgullosos de ser periodistas. Háblame un poco acerca de la emoción, de las medallas que ha obtenido el estado de Aragua hasta este momento. ¿Cuántas llevan? ¿Cómo está el medallero del estado de Aragua? Bueno, hasta ahora, nosotros todos los años nos llevamos una fuerte cantidad de medallas para nuestro estado. Hasta ahora más o menos desconocemos un poco qué cantidad llevamos, pero siempre por supuesto en el área de atletismo, de caminata, de softball. Este año por supuesto estamos bien contentos porque el equipo de softball va bien adelantado en su disciplina. Igualmente ahorita nos encontramos en la disciplina de bowling. Esperemos por supuesto llevarnos la medalla de oro. Háblame un poquito también acerca de cómo han estado los Juegos en general, cómo los has sentido. Hemos escuchado un poco de que ha habido un tanto de desorganización, pero desde el punto de vista positivo, ¿qué es lo que has disfrutado estando acá? De verdad que la desorganización es parte fundamental, yo creo que en cualquier otra cosa. Pero nosotros por supuesto hemos demostrado que somos un gremio bien unido, hemos compartido experiencias, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Esto ha sido unos juegos que nos han enseñado a reencontrarnos con otros colegas de otros estados que teníamos tiempo que no nos veíamos. Y por supuesto de verdad ha sido un placer estar y participar en estos juegos, que por supuesto esperamos que en alguna oportunidad estos juegos se desarrollen en el estado de Aragua y serán bienvenidos. Envíale un saludo a todos los periodistas del estado de Zulia que te están viendo y a todos los fanáticos del deporte de Zulia que te están viendo. Ella es la madrina del estado de Aragua, envíales un beso madrinal. Claro, por supuesto, un saludo a todos aquellos televidentes de este espacio, por supuesto, quédense en sintonía porque nosotros vamos a seguir aquí disfrutando de estos Juegos Nacionales. Feliz día, Chay. Bueno, muchas gracias, Ylet. Y nosotros continuamos con más de las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas. Y en esta oportunidad nos acompaña el atleta periodista de la delegación del estado de Falcón, Ernesto Baez. Ernesto, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de la experiencia de venir a nadar representando al estado de Falcón con los periodistas. Mira, muchas gracias por estar presentes acá y por esta oportunidad que me das de estar aquí en este programa. Muy contento por estar representando este estado de falconeano, consolidando varias medallas en las distintas disciplinas que tenemos a ver aquí desarrollar en estas competencias de periodistas. luchando siempre por el gremio y por la unión de todas estas buenas causas que estamos aquí festejando. ¿Qué categoría estás compitiendo? Estoy en Submaster B. Ya llevamos un poquito de cansancio porque hemos desarrollado ya tres competencias. Hemos conciliado tres buenas medallas y esperando que todo se desarrolle de buena forma. ¿Cómo está el medallero del estado de Falcón para estos Juegos? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Estamos bien posicionados. Sin embargo, ahorita no tenemos bien los cómputos, pero sí vamos en una muy buena posición. ¿Quién va a ganar la edición, la décima segunda edición de los Juegos Nacionales de Periodistas? Por supuesto que mi estado de Falcón, ¿no? Pero que gane el mejor. Tú eres de Maracaibo. ¿Qué se siente un maracucho representar al estado de Falcón como periodista? Bueno, por supuesto a nosotros el ser suriano nos pega mucho con el regionalismo, ¿no? Pero a mi Falcón lo quiero. Mi esposa es falconiana, mi hija es falconiana y de verdad que, bueno, le debo mucho al estado de Falcón y para esas medallas van para ese estado. Un saludo a todos los periodistas del estado de Zulia, a todos los colegas y a todos los fanáticos del deporte allá del estado de Zulia. Mi gente del Zulia y colegas periodistas, éxito en esta jornada y, bueno, que ganen mejor y saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con más D de las gradas. D de las gradas. D de las gradas. D de las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más D de las gradas y en esta oportunidad tenemos a la periodista Blanca Rodríguez. Ella pertenece a la delegación de Táchira y está jugando en los Juegos Nacionales de Periodistas 2011 la categoría de dominó. Blanca, háblenos un poco acerca de la experiencia de venir con su delegación a representar al estado de Táchira en los Juegos Nacionales de Periodistas. Durante mucho tiempo, esta es la edición número 12 de los Juegos Nacionales de Periodistas. Hemos estado participando, he viajado más o menos a 9 de los 12 Juegos, he participado en anteriores oportunidades. La sede anfitriona, corriendo con todos los gastos de alojamiento, traslado, alimentación. Y simplemente la delegación es conseguir recursos del traslado hacia el sitio de Juegos y los uniformes y la logística de su propia delegación. Sin embargo, desde hace dos ediciones para acá, se cambió la modalidad y ahora el estado sede solamente organiza los Juegos en la parte técnica y le da a las otras delegaciones los sitios donde se pueden alojar, pero sin embargo cada delegación asume sus gastos. ¿Qué le ha gustado a los Juegos? ¿Qué deportes está jugando? Bueno, lo bonito es eso, las instalaciones son muy bonitas, tienen que ser aprovechadas de mejor manera. Las instalaciones son espectaculares, las piscinas, las canchas, la de dominó, como ven, la de la cancha, el área donde se está dominó, es un área tranquila, no hay escándalo, tiene aire acondicionado, o sea, están las condiciones para realizar el deporte. Igual creo que casi todas las disciplinas por las instalaciones han sido bonitas. Eso digamos que es la parte positiva. ¿Cuál cree usted que es el estado que gane esta edición de los Juegos Nacionales de Previstas? Bueno, Táchila siempre se destaca entre los primeros lugares, esperamos llegarnos a una buena posición. Hasta eso ha fallado porque no tenemos información acerca de las posiciones de cada estado. Imagínese, ¿cuántas medallas de oro tiene ya acumuladas el estado Táchila? Nosotros llevamos oro en caminata, plata y bronce, ya también vamos bien en bolas criollas, vamos bien en dominó, en fútbol también llevamos adelante con los juegos que se han llevado a cabo, natación, tenemos buenas atletas, o sea, nosotros vamos bien posicionados. Envíale un mensaje a los periodistas que no vinieron a los Juegos y que se están perdiendo, pues, a disfrutar, el compartir con sus colegas, el fraternizar acá, unidos por el deporte. Envíale un mensaje a esos colegas. Bueno, en el Zulia hay muchos colegas que son del estado Táchila y nos conocemos de la universidad, de verdad. Es importante interesar hacia la parte deportiva porque aparte de practicar un deporte y estar en buena forma, pues, tenemos la oportunidad de disfrutar con muchos periodistas, encontrarnos con gente que quizás tenemos mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, muchas gracias, colegas. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Luis Rodolfo Machado, gerente general del equipo Águila del Zulia, Desde las Gradas. Manuel González, Desde las Gradas. Omar Vizquel, Desde las Gradas. Omar Vizquel, Desde las Gradas. Omar Vizquel, Desde las Gradas.